¿Qué dice? Las salidas que tiene un corazón Las salidas que tiene un corazón De un hombre como yo, sentimental Son salidas que solo sabe Dios El bandit como debe, circular Ay, morena, ay, morena Que no me vayas a olvidar Ay, morena, ay, morena Que no me vayas a olvidar Como no, olvida Al doctor Rodrigo, ya, sacándola Como tengo un corazón que hielo Como tengo un corazón que hielo A veces se me sale y parrandea Luego viene, ya le cuenta el cuentero Diciendo a quien tiene sueño Para que crea ahí Son mentiras, son mentiras De lo que trae es una pea Y son mentiras, son mentiras De lo que trae es una pea Que no me vayas a olvidar Ay, compadre, molinche, bocado Tengo ganas de beber Vamos, baile, cocine, baile Vaya, vaya, a gozar Vaya, vaya, a gozar Vaya, vaya, a gozar Vaya, vaya, a gozar Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, vaya 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 Cómo tienes el viento en tu color, cómo tienes el viento en tu color y mil razones más para volar. Y el que vuela tiene que irse en avión o de malo la pretensión, también huele y sube el humo a la cabeza. ¡Ay, molena! ¡Ay, molena! ¡Por el pronto te regresas! ¡Ay, molena! ¡Ay, molena! ¡Por el pronto te regresas! ¡Ay, molena! ¡Por el pronto te regresas! ¡Claro que sí! Y cuando tiembla, cuando tiembla, que nadie se compadece, tumba, casa y edificio, y los vemos apurados. Y ahí no vale, Padre nuestro, cuando la tierra se estremece. Y ahí es donde yo escojo los cretinos, donde asando las mazorcas. Tú dirías que soy un docente, porque soy salamero y complaciente, pero hay gente que piensa que este mundo es daño y más ninguno lo merece. También pienso que es por eso que la tierra se estremece. Y cuando tiembla, cuando tiembla, cuando tiembla, detrás de que se compadece, cuando se desborda el río, donde sobran los ahogados, también pienso que es por eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!